Este lunes se cumplen 17 días del incendio en la sierra de Bustamante, el cual se encuentra actualmente en el municipio de Miquihuana. Este ha consumido ya más de 3.500 hectáreas de zona boscosa y de bajo matorral. En ese sentido, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que hasta el momento se encuentra controlado el siniestro en un 55%. 17 días tenemos trabajando ahí en esa zona. Bueno, empezamos en la zona de Bustamante y lo principal ahorita está en la zona de Miquihuana, aunque en Gavino Vásquez de Bustamante también tenemos por ahí otro frente activo. Entonces, pues sí, tenemos ahí ya desplegadas muchas personas, varias brigadas de protección civil tamolipas. Tenemos una, tenemos dos brigadas oficiales de CONAFOR. Tenemos una brigada de Tula y una brigada de Jaumave, que también se incorporaron a los trabajos. Una brigada que nos ha estado mandando últimamente ya es de Sedena. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con trabajo de tierra a pie en las brigadas de Zapa. Y traemos, bueno, pues los dos helicópteros que ya ustedes han dado cuenta. Se sigue trabajando. Hay como cuatro tipas para abastecimiento de agua, que sí está haciendo ahí un problema la logística de conseguir agua, porque pues obviamente los estanques y los puntos donde hay agua son escasos y bueno, pues tampoco se permite disponer de toda el agua posible. Tenemos la, pues el pronóstico que a lo mejor el día de hoy, lunes, con la entrada de este sistema frontal, pudiera dejar un poquito de agua, una llovizna por lo menos en la tarde. Ojalá, verdad, se pudiera dar esto para ayudar a mitigar un poco más el incendio y que permitiera que los trabajos que hacemos pues sean más rentables. Se tiene aproximadamente un 50, 55 por ciento de control. Es ahí hasta donde hemos podido llegar. Y pues arriba de 3.500 hectáreas de afectación es lo que se cuantifica, pero pues bueno, probablemente cuando ya se valore más pudiera incrementarse esto. En el caso del incendio de Miquibuena, ¿se menciona que hay algún poblado, algunos poblados que están en peligro debido a la proximidad de las llamas? No, no, no se tiene. Hasta el momento no ha habido ningún poblado, caserío, personas que se hayan visto en peligro o que hayan estado en riesgo. Ojalá se siga, verdad, no hace el caso. Informo para el Mañana de Reynosa desde Ciudad Victoria, Alejandro Bechartea.